Bueno, hola a todos. Este mensaje es especialmente para todos los huacareños y huacareñas, porque la hermosa ciudad de Huacara llega a sus 330 años de fundada. Qué alegría, qué orgullo y qué maravilla poder estar y ser parte de esta historia bonita, linda de todos los huacareños. Desde lo más profundo de mi corazón les deseo mil bendiciones a ese pueblo hermoso, a esa gente hermosa. Así que disfrútenlo y que cumplan muchísimos, 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 muchísimos años más. Dios los bendiga, bendiciones a todos. Habló su siempre gobernador, Rafael Acaba. Felices 330 años, huacara. Felicidades para todos nosotros los huacareños.